Me encuentro en compañía de Solaine Espinal Rodríguez, es abogada, y hace unos cuantos días hablamos de Jairo Joel González Durán, el CEO de la empresa Harvest Group y también de Harvest Academy. La primera se encarga de la captación de fondos para inversión, supuestamente en Forex, en la bolsa de valores y en cripto. Y la segunda es una especie de academia en la cual a las personas se les va introduciendo en ese mundo y se supone que salen con el experticio para ser ellos de manera autónoma inversores en los mercados ya citados. Solaine, ¿cómo tú conociste de la empresa Harvest Group? Bueno, Jairo, muy buenos días. Tengan todo. Dios se le bendiga. Como dijo Aneudi, respondo al nombre de Solaine Espinal Rodríguez. Entonces, Jairo es parte de mi familia. Él está vinculado a mi familia. O sea, él es familiar tuyo. Bueno, él está vinculado a la familia. No directamente, pero sí está vinculado a mi familia. Me enteré de la empresa, pues procedí a visitarle. Ok. O sea, él no acudió a ti. Tú acudiste a él por referencia de otras personas, entonces. ¿Qué te contaron esas personas? Y lo que te contaron difiere en algún punto de lo que él terminó, digamos, escribiéndote. Pero claro, la empresa, según era, invertí en las bolsas de valores del país y ha terminado siendo lo contrario. Porque estuve en el departamento legal, el cual cuando llegué, supuestamente en vista de todo lo que está sucediendo y está pasando, para ya te dar por terminado el contrato, entonces cuando veo, me están dando un contrato totalmente doloso, engañoso, fraudulento. Ok, vamos por partes. Ok. Tú, ¿qué fue lo que él te prometió en términos de ganancias que te hizo invertir? O sea, porcentaje de intereses. ¿Qué te promete él? Un 10%. ¿Un 10% cómo? De la nación. Pero mensual, mensual, anual, ¿cómo? Bueno, el 10% mensual. Empezamos mensual. O sea, todos los meses nos depositaban. Luego ya era cada tres meses. Ok. El cambio a ser un pago a tres meses, ¿te lo informaron con un tiempo de anterioridad prudente? Se puede decir que sí. Ok. Llegaron a pagarte ganancias. Sí. ¿En algún momento tú decidiste retirar capital o esa ganancia? Llegué a retirar ganancias solamente. El capital no. ¿Por qué no retirabas el capital? Precisamente porque era un negocio rentable, aparentemente. Me estaba yendo bien. ¿A ti nunca te surgió la idea de retirar el capital? No. ¿Nunca viste una persona que tuviese interés o, digamos, curiosidad de ver qué pasaba si retiraba el capital? Pero claro. Ellos le decían que, o sea, que en un lazo de uno a cuarenta y cinco días para devolverle todo el capital a la persona. Pero cuando yo vi que ya la situación se estaba tornando difícil, procedí a querer retirarlo, perdón por lo que dije ahorita. Y ellos dijeron que no. Que no los retirara, que nos iba a dar un porciento mayor. Vamos a ver. ¿Cuántos meses tú duraste recibiendo las ganancias del 10% mensual? Bueno, yo estoy en la empresa desde el 2020 hasta la fecha. Ok. ¿Hace qué tanto dejaste de recibir tus ganancias? En julio. Julio del año pasado. Ok. ¿En qué momento después de julio decides o tomas ya la decisión de accionar a nivel legal? Precisamente por todo lo que ha estado pasando, donde se nos ha prometido darnos el finiquito de todo, yo acudí al departamento legal. Cuando yo voy al departamento legal... O sea, él tiene un departamento legal interno, porque no termino de comprender esa parte. O sea, él, él, o tú vas donde un abogado. ¿Cómo es? Vamos a ver. No, no. Él tiene un departamento legal. En su empresa. En su empresa. Él nos prometió a nosotros en octubre que iba a buscar el dinero. Entonces, cuando él llega, él lo que hizo fue que apoderó un departamento legal. De lo cual, entonces, yo acudí al departamento legal. Y como le dije ahorita, el contrato que nos están dando a firmar, un contrato fraudulento, un contrato doloso, del cual yo no quiero firmar. Y por eso es que yo estoy aquí, para hacer un llamado a Jairo Joel González, que acuda a la oficina de abogado, asesor Lex, y hable con mi abogado para que lleguemos a un acuerdo. Los abogado de él con los abogado mío, interpuesto por Francel y Prensa, Oscar Olmos y el doctor Miguel Carbonell, Miguel de León Carbonell, para que lleguemos a un acuerdo amigable. Ok. ¿Tienes identificado o identificadas cuáles son las cláusulas de ese contrato o acuerdo legal que te están solicitando firmes que te parecen a ti, digamos, dolosas, cuestionables a tus intereses? Sí, claro. Ellos están dando de uno a ciento ochenta días para pagar, donde no hay una cláusula que diga que si se pasan de los ciento ochenta días, me van, o sea, me van a, me va a generar intereses, algún tipo de interés, intereses. Pero también no dice que lo van a dar la totalidad, porque se habla de un contrato de finiquito. Finiquito es todo. Solamente dice que me pueden dar todos o una parte del dinero. Pero también dice que nosotros no podemos actuar ni judicial ni extrajudicialmente contra Jairo ni contra el departamento legal. O sea, que yo después que lo firme no puedo reclamar, ni siquiera llegar a un acuerdo extrajudicial que fuera de la justicia. Entonces, es un contrato fraudulento, viciado, que va en detrimento de mis intereses y de todo lo que firme en ese contrato. Te sentaste a leer el contrato e identificaste ese tipo de... Ahora bien, cuando tú vas inicialmente a cerrar el negocio, ¿qué fue lo...? Olvídate de la referencia de tus familiares. O sea, ¿qué fue lo que te hizo confiar en esa empresa? O sea, ¿vas allá, vas a la oficina, ves el asunto? O sea, ¿qué te hace entrar en confianza y entregarle tu dinero? El contrato. Ya que... Porque se hace a través de un contrato, ¿verdad? Y un contrato es en ley entre las partes. Un contrato, aparte de eso, de que el dinero siempre tenía que hacerse a través de depositarlo, a través de una entidad bancaria. Usted, por el hecho de que sea relacionado a mi familia, usted no puede llevar un bulto con dinero. Entonces, eso me dio mucha credibilidad del negocio. Y porque como conozco sus familiares, son personas que vienen de una familia muy seria y muy trabajadora. Eso me hizo, o sea, entrar en confianza. Tú llegaste a tener una interacción humana frontal con Jairo en ese proceso de cerrar negocio. O básicamente eran representantes de la empresa Harvest Group. Representante. Aunque sí, yo lo he abordado a través de los medios, a través de las redes sociales. Y él lo que hace es que me da una contesta que yo digo que es burlándose de mí. Porque creo que si yo le estoy hablando, por favor, mira, no es para que él me diga, lo siento mucho, lo siento mucho. Y ya, como que el dinero está perdido. Ok. ¿Podemos saber qué cantidad tú invertiste? ¿Fue en dólares o en pesos? En dólares. Ok. ¿Ellos te exigen que sea en dólares la inversión? Sí, exacto. Ok. ¿Y cuando tú, estamos hablando, digamos, someramente, la cifra axila entre, porque yo tengo, el caso que tengo, tengo un caso, por ejemplo, de 15 mil dólares, dos. Tengo uno de 50 mil, tengo uno de 200 mil. En fin, que era precisamente abogada. Y te hice la pregunta inicial porque, como eres abogada, es un poco chocante pensar que, por eso te pregunté, ¿qué fue lo que viste que te hizo creer? Tu inversión, estamos hablando de, va entre 10, 20, 30, 5. 10, 15 mil dólares. Bueno. Ok. Entonces, tú entraste, entraste en el 2020. Sí. Ok. En pleno cierre, en el cierre de la pandemia y todo eso. Y desde julio del año 2022 no recibes ganancias. Cuando tú recibías tu ganancia del 10%, ¿te llegaba en dólares a una cuenta? Sí, me llegaba en dólares. Ah, perdón, yo empecé con 5 mil dólares. Ah, después fuiste. Ok, vamos a ver. Sí, me llegaba en dólares. Empezaron a pagarme en dólares. No sé si tu abogada, y con esta es la pregunta final, tu abogado o abogada te ha advertido, pero qué raro, y no me lo has mencionado, que no te han salido con el tema de que ya, vía tus intereses, tú liquidaste tu ganancia. Porque eso no es lo que dice el contrato. No, no, pero te pudieran decir para, digamos, ok, tú duraste, vamos a ver, si yo estuviera en la piel de Jairo, nada más fácil para mí que buscarle un bajadero a lo siguiente, en caso de que sea tu situación. Tú recibiste dinero desde el 2020 hasta el 2022, los intereses que hacen el valor de tanto. Yo te liquidé el capital ya, y te quedó ganancia. Vete preparando para ese argumento. No, no, porque es que yo firmé un contrato y de haber sido así, yo no entero al negocio. Claro que no. Bueno, Solaine, gracias por tener, digamos, el valor de compartir tu testimonio. No, honestamente, no todas las personas que traen denuncias están, digamos, tienen la resolución de estar frente a una cámara. Y a mí en particular me es mucho más grato humanamente que sean las personas las que compartan su experiencia para que quienes están del otro lado puedan, digamos, sentirse plenamente identificados. Bueno, en verdad, yo lo que espero es que Jairo se ponga de acuerdo contigo, que le busquen un bajadero al asunto, al igual que todas las personas que están involucradas en esto, ya veo medios que están hablando, o mucha gente hablando ya de este caso de Harvest Group como algo que supera lo de mantequilla. En verdad, como pragmático que soy, lo que quiero es que tú y las demás personas que están aquí en el estudio, hay más víctimas, digamos, pues lleguen a un entendimiento con Jairo. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bye.